Dame mi arroz con coquito, dame coco con arroz Porque dentro de un ratito voy a tocar mi tambor Es arroz con poco, es su boquita, es su llavadura, es tu moririta Un barraco colorado, dame el sabor de ti Ojo que cuando se moja, quiebra su cintura en mi Es arroz con poco, es su boquita, es su llavadura, es tu moririta ¿Va? ¡Gracias! ¡Gracias!